A celebrar ya llegó el toque del mediodía 15 y diversión Nuestro espacio el toque del mediodía hoy lunes 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down Esta limitación que muchas veces nuestros familiares tienen este padecimiento Y que países como nosotros no tienen esta infraestructura Tanto de salud, educacional para darle seguimiento Pero bien, seguimos batallando empresas o fundaciones mejor dicho Empresas como Viamar del grupo Villanueva Y instituciones sin fines de lucro como Quierenme Como Soy Han llegado a concientizar a muchas personas Y les reiteramos, si a usted le nace un niño con síndrome de Down Lo primero que debe de hacer es acercarse a una familia que tenga un niño síndrome de Down Pero esa familia que usted haya visto que le dé amor, cariño, entendimiento, protección, educación, salud Entonces usted se acerca, dígame qué debo hacer, cómo debo hacer, qué debo tomar, qué no debo tomar Y todos esos pormenores Y le van a hablar de la realidad de tener un niño con síndrome de Down Miren, las líneas están abiertas, 809-725-0505 Nos gustaría escuchar a las personas sobre estas declaraciones Que han salido por parte de dos investigadores que David Ortiz contrató Para tener una idea, o no una idea, sino la certeza de quién estuvo detrás Quién fue el material intelectual, el autor, perdón El autor intelectual contra el atentado a su vida A David Ortiz ya le arrojaron Y el Global News de Boston sacó esta investigación a la luz Y esto ha causado un revuelo en República Dominicana y en el mundo deportivo Sobre este atentado de David Ortiz David Ortiz en el 2019 en el Bar Dial En la zona este de la ciudad capital Algo que yo ya hice un análisis esta mañana Le invito a que lo vean en nuestra plataforma de YouTube Nuestro canal de YouTube, el Toque Mediodía TV Ahí pueden ver este análisis que nosotros hicimos Miren, casualmente el fin de semana, el sábado específicamente Donde nosotros somos panelistas del gobierno de los sábados, de la Z101 Hicimos un análisis de los invasores de tierra Un mal para la sociedad y propietarios y también para el gobierno Para los gobiernos locales como la alcaldía y para el gobierno central ¿Por qué un mal? Porque, primero, cuando se invade un terreno Usted está invadiendo una propiedad privada Que le costó un sacrificio, un dinero a esa persona Que tiene el título de esa propiedad Y que, por ende, vivimos en un estado de derecho Y hay que respetar esa tierra Sin embargo, para el Estado, para los gobiernos locales Es un problema mayúsculo Porque esos invasores, que muchas veces son invasores Son empresarios de la invasión Oye esto, Videlqui, oigan televidente Empresarios de la invasión de tierra Son personas que no tienen la necesidad Que tienen dinero y que reclutan a otros Para invadir equiterreno Para luego comercializarlo y venderlo Hay otros casos que sí Junta de vecinos y personas necesitadas lo hacen Pero, con terreno del Estado Mayormente, esos empresarios de la invasión Lo hacen en cualquier terreno que ellos vean Valdío Que es un descuido también de esos propietarios Son terrenos baldíos que no le dan mantenimiento a algunos Que son monta y culebra Pero, independientemente Si usted es propietario Usted puede tener eso como usted quiera A menos que tenga una ley de residencial o de condominio Usted no puede invadir algo que no es de usted Y como lo dije, muchas veces invadido por empresarios De la invasión de terreno Pero para el Estado Y para el gobierno local Entiéndase las alcaldías Es un problema mayúsculo ¿Por qué? Estos invasores Agarran un cuadrito Lo miden Una alambrada Y ya es semisolar Pero eso no está planificado No está No hay un levantamiento por parte De planamiento urbano De la alcaldía Que diga, mira, aquí va la calle Aquí va el registro sanitario De las aguas negras Por aquí van las aceras Los contene Por aquí va el agua Las llaves La tubería Por aquí va el alambrado Y se necesita tanto poste de luz Nada de eso Eso agarran Y hacen un cuadrito Y la gente comienza a construir Cazucha Improvisadas Con los años Este terreno Esta finca Este solar Lo que sea Se convierte en una zona habitada Pero habitada Sin ningún tipo de servicio Entonces con los años Va cada día más poblándose Porque ese que Que invadió Para vender O ese que tiene Ese terreno Que no le costó nada Se lo vende A una pareja Que lo compra Y comienza entonces A construir ya su casita De bloco, arillo y cemento Pero tremendo problema Porque luego ya Pasar los años Ya Ese solar Que fue invadido Se convierte En una zona residencial Tremendo problema Porque esa zona residencial Comienzan a vivir comunidades Se hacen juntas de vecinos Y ahorita comienzan a reclamar A sus autoridades Que no tienen agua Que no tienen luz Que no tienen acera Que no tienen asfaltado Que con su derecho Lo pueden exigir Pero vengan problemas Para esas autoridades Ya luego que esas casas Y todo está hecho Comenzar a meter Tuberías para el agua Drenaje O alcantarillas Para las aguas negras El alambrado Los servicios necesarios Pero no solamente eso Una ¿Cómo se llama Esas clínicas Que están en los sectores Populares UNAP UNAP Anteriormente Policlínica Hoy en día UNAP O sea Señores miren Ese ha sido uno De los problemas De países como el nuestro La invasión De solares Porque crecen Esos barrios Esas personas Entonces no hay Una planificación Por ejemplo El censo Que aquí Ojalá este gobierno Se compadezca Y haga un censo El último Tengo entendido Que fue en el 2010 Estamos hablando de 20 y pico de años 12 años de diferencia 12 años Entonces ¿Qué sucede? ¿Para qué son el censo? El censo es para eso mismo Para hacer un levantamiento Y saber La cantidad de personas La demografía Las necesidades Y todo lo que hay En un determinado terreno Ya poblado Urbanizado Y de ahí se determina Bueno En la provincia de Duarte Hay tantos habitantes Se necesita Esto, esto, esto y esto No están haciendo las cosas A lo loco Como la hemos estado Haciendo hasta ahora Entonces Eso es un problema mayúsculo Cuando un sector popular Un barrio Crece Desorganizado Y después Se hacen los servicios Imagínense ustedes El acantarillado Por ejemplo En zonas residenciales Que no lo hay La mayoría de zonas Urbanísticas De los pueblos Lo que tienen es Una Ay Dios mío Una Un área de tratamiento De aguas negras No recuerdo Cómo se llama ahora Cloaca No, no No, eso no Eso del enaje No me acuerdo Ay Dios mío Plata de tratamiento De aguas negras Ese es el nombre científico En realidad Sí, pero plata de tratamiento De aguas negras Que utilizan los residenciales Que anteriormente En los campos Lo que se usaba La letrina Que todavía hay muchas letrinas En este país Bastante Señores Yo conozco lugares Y esos residenciales Lo que tienen es Letrina moderna Porque son baños Que van a una planta De tratamiento De aguas negras Es un séptico Eso es la palabra Un séptico Que cada cierto tiempo Se trata Pero ahí van Todos los desechos De aguas negras A ese A ese séptico Y se hace Un tratamiento Pero no hay Un acaltarillado Por donde fluya Esas aguas negras Sino que se acumula Y se trata Entonces Esto es un problema Mayúsculo Y tenemos las declaraciones Del general De la provincia Duarte Donde dice Ah bueno Vamos señor director Antes de A pasar con el Director Provincial De salud El doctor Luis Socias Que nos va a hablar Sobre De un robo Un momento doctor Déjeme conectar Vamos a pasar Vamos a pasar al aire Señor director Por favor Sí Buenos días Luis Rosario Me escucha Buenas tardes Me escucha Sí Bueno Nuestro motivo Y gracias por Devolverme la llamada Es porque tenemos La información Que de San Prensivo Penetraron A la Dirección Regional de Salud Pública Y que hicieron A la Provincial A la Provincial Sí Y no al local Es al local Donde estamos Haciendo pruebas De COVID gratis Que lo estamos Remotando Ya para mudarnos Y se trajeron Alambres De tendido eléctrico Parece que son De estos ladrones Que viven Nada más Vendiendo alambres Pero Para adelantarte La información Ya fueron Hace un ratito Arrestaron Un joven Con alambres Y arrestaron Al camión Que le compra Los alambres Al ladrón Eso sucedió Ahora hace un ratito Estamos detrás Del Del que aparece En la cámara De video Que este No lo hemos podido Localizar Todavía Ok Y estamos Hablando Una pérdida Material Pero En cuanto Se puede Cuantificar Ese robo Doctor Mira Solamente Los alambres Que van Con la conexión Automática De la plancha Eléctrica Estamos hablando De cerca De 30 mil pesos En alambres Solamente Tú entiendes Son alambres Gruesos De mucha fibra Además No solamente Eso Todo lo que Coger Una caja De break Y cortarla Por todas Partes Y desamala Para llevárselo Alambrito Desmontar Los tomas Corrientes Para jalar Los alambres Tú comprendes Que es más El daño El daño Es más grande Que lo que Se pueden llevar Sí porque También eso Retrasa Esa remodelación Que le están Haciendo A estas oficinas Y además El daño Es más grande Porque cuando Tú cortas Oye Desconectan Desde el palo De luz Para llevárselo Alambres Pero vamos A dar Con el Con el Suizorito Vamos a dar Olídate de eso Doctor No puedo Desaprovechar La oportunidad Para que nos Hable sobre El proceso De vacunación Sabemos que ya Gracias a Dios Estamos con Casos Ya por el Suelo De COVID Pero queremos Saber Porque mucha Gente me ha Preguntado Directamente Sobre una Cuarta dosis Si la persona Se está autorizado La cuarta dosis Recuérdate Que la cuarta dosis Hace mucho Que está autorizada Para toda la persona Mayor de 65 años Y personas Que tengan Que sean Sobrevivientes De cáncer Pacientes Cardiópata Pacientes Con una Diabetes Prema Para todo ello Está indicada La cuarta dosis Y pueden Írsela a poner A los centros De nosotros Y ahora mismo La mayoría Del personal De nosotros Está visitando Casa A casa El personal Está todo En la calle Hemos logrado Ir vacunando Muchas personas Más Yendo a las casas O sea que ha dado Beneficio Este proceso ¿Cuántas personas Están vacunadas En la provincia De Duarte Doctor Ya con una Tercera dosis En la Ya de la Segunda dosis Nosotros tenemos El 67% Vacunados Y de la primera Tenemos 78% En la provincia De Duarte O sea Donde vamos Rezagados En la tercera Que tenemos Que tenemos un 33% Pero ahí vamos Caminando Y esperemos Que no haya Un rebrote Nuevo De la enfermedad Que tengamos Corriendo Que cambia Las medidas Que ya tranquilamente Tenemos en el día Bueno Lamentablemente Hemos visto Cómo se han vencido Cientos Mira Las vacunas Que se vencieron Son AstraZeneca Y oye algo Se venció Fue un 1% De la cantidad De vacunas Ahora A nosotros Sí El próximo mes Se nos van a vencer 300.000 vacunas De la Pfizer Que por eso Hemos hecho La investida Casa a casa Tratando De colocar Esa vacuna Antes que les llegue La fecha de vencimiento ¿Y cómo es la receptividad Doctor De las personas Cuando llegan a sus casas Para vacunarlo Con esta vacuna Tú sabes Tú sabes Que Adiós Como cuando Tú te sientas A enamorar Una Una mujer Que te guste mucho Que hay que darle Mucha muela Así mismo Tenemos que darle Muela a la gente Para que se dejen vacunar Ay Dios mío Imagínate El proceso Como es Doctor Para finalizar Y ya Nos gustaría Que nos hable De este proyecto Donde usted Donde usted De forma privada De su consultorio Delta Flash Ha estado Devolviendo la sonrisa A mujeres Principalmente Y este mes De marzo Que se comienza Con la celebración Del día internacional De la mujer El 8 de marzo Y que prácticamente El mes completo Es dedicado A la mujer Usted ha hecho Un trabajo Loable Devolviéndole Esa sonrisa A muchas mujeres Hábleme de eso Mira Gracias a Dios Yo cuento Con un centro Donde nosotros Tenemos Fabricamos Nosotros mismos Los clientes Eso hace Que el costo Sea mucho menor Y junto con mi mamá En Pimentel Nosotros hacíamos eso Con personas Muy pobres Y decidimos Hacerlo también Pero para toda La provincia Seleccionamos 100 madres Pobrecitas ¿Cómo buscamos Esa madre? Nos hicimos Apoyar De De las personas Que trabajan Con las tarjetas Solidaridad Que ahora se llama Súperate Porque ellos tienen Los listados De la gente De extrema Pobreza O sea Buscamos personas Muy pobres Pero sin Sin ver bandería Política Tampoco Seleccionamos 100 madres De esas Y empezamos A trabajar Un proyecto Lindísimo Tu devolverle La sonrisa A una persona Y ahora Para el día De las madres Que se aproxima Nosotros vamos A coger Por lo menos 50 más Para preparar Otro proyectico Porque eso Lo vamos a hacer Todos los años Yo creo que Nosotros que estamos En el tren Gubernamental De una manera U otra Parte del trabajo Que le rendimos A la sociedad Debemos devolverle Parte también A quien lo necesita Bueno Yo te felicito De verdad Ahí estuvimos Viendo imágenes De señoras Que se ven Que son Señoras de casos De esos recursos Que le está Devolviendo La sonrisa Y no solamente La sonrisa El autoestima A esas mujeres No, no, no Y se le cambia La vida La funcionabilidad De su boca Que puedan comer bien ¿No entiendes? Sí Gracias doctor Por siempre estar dispuesto Para conversar Con nosotros Para este espacio El toque El mediodía Cuídate mi hermano Un abrazo Bueno Ahí estuvimos hablando Con el doctor Luis Rosario Socia Director Provincial De Salud Pública De la provincia Duarte Así que Ya ustedes Escucharon Hablamos del robo Que lamentablemente Fue más El daño Señores Sacar El cable El cableado Eléctrico Para No señores Esto es fin del mundo Además De la vacunación Oigan Es rogándole A la gente Para que se vacune Van a la casa Y es rogándole Y atención A todas las personas Que me estuvieron Llamando Sobre la cuarta dosis Es para personas De la cuarta edad O la tercera edad Bueno La cuarta cuarta De la tercera cuarta edad Así que Si usted tiene más De 60 años De edad Y ya tiene unos 6 meses 8 meses Que se puso En la tercera dosis Ya escucharon Al doctor Luis Rosario Socia Usted puede colocarse En la cuarta dosis Vaya a los centros De vacunaciones Hay vacunas Hay tantas vacunas Que escucharon ustedes La palabra del doctor Se va a vencer Una 300 mil dosis De Faiz Señores Ustedes saben Cuanto significa esto En dinero Y el esfuerzo Que hizo este gobierno Que hay que reconocerlo Para que usted Te dé Sinvergüenza Con una sola dosis O dos dosis Cuando ya Se está colocando Hasta una cuanta dosis Eso se cae de la mata Eso se cae de la mata Miren Vamos al corte Pero antes Ey Yo ando bonito hoy Ey Black Que verdad Bien El trajecito Tenía mucho Que no me lo ponía Pero ahora con Lavandería Domínguez Yo lo llevo Y me lo entregan Como si fuera nuevo Todos los trajes míos Ahora estoy yo privón Porque todos los trajes Pienso que son nuevos Gracias a la Lavandería Domínguez Que después que estoy lavando Planchando Mis prendas de vestir allí Todo ha cambiado Así como la higiene De mis colchones Mis muebles Todo ha cambiado Gracias a mi gente De Lavandería Domínguez Recuerda que estamos En Cotuí Estamos en La calle Colón Y la calle Nino Ricé En San Francisco De Macorís El hogar de la caoba Muebles elegantes A tu alcance Recuerda que tenemos Todo para que tu casa Ahora que viene El mes de las madres Que viene Semana Santa Tu estés cómodo Con un aire acondicionado Con un juego de muebles Recuerda que el hogar De la caoba Está a 10 minutos De Salcedo A 10 minutos De La Vega A 10 minutos De Moca A 10 minutos De San Francisco De Macorís En el mismo centro Del Cibagua Ahí está El hogar de la caoba Y en San Francisco De Macorís El hogar macorizano A Asociación Duarte Recuerda que seguimos Con la fiesta duartiana Préstamos blando A un 12% De interés La extendimos La extendimos Por un mes más Para que tú Sobre todo lo que más me gusta Tecnología Con lo que son Los especialistas Del centro médico Siglo 21 De Bonao Para acá No hay más Que buscar Centro médico Siglo 21 Y óptica máxima visión Mejores lentes Mejores médicos Recuerda que tenemos Sucursales en San Pedro Y Huelas Romana También en Bonao Y en San Francisco De Macorís En la calle Castillo Esquina de la Cruz Frente al supermercado Por venir Por ahí viene Semana Santa Y ya yo estoy preparando Mis nuevas monturas De óptica máxima visión La estación Texaco Del Jaya Recuerda que tiene El combustible Con el octanaje Que tú necesitas Pero tenemos ahí El lavado ejecutivo El lavado spray El food shop Con ese sándwich La cervecita Bien fría Y el ambiente De verdad Un ambiente acogedor En la estación Texaco Del Jaya Como también La estación Texaco Hermano Díaz En Los Aguayos Mira En Loteca te toca Recuerda que Te dice Luis Reynoso Que con solamente Tres números Puedes ganar Apostar Y ganar mucho dinero En Loteca te toca Así que dirígete A cualquiera De nuestras sucursales Y pide El toca tres De Loteca Inmediatamente Ya con solamente Jugar Tienes grandes Oportunidades De ganar Negrín Motors Tiene para ti El vehículo 2022 Señores Te tengo que ir a grabar Porque todas las Ruff 4 Las Ruff 4 Llegaron a Negrín Motors 2022 Todos los colores Y todas las versiones La especial La sencilla La que tiene Son Ruff Así que acércate A Negrín Motors Para que te montes En tu Ruff 4 Y Tauro Turbo La bestia En la carretera Recuerda Tauro Turbo Con el motor Que tú necesitas Con el presupuesto Que tú tienes Tauro Turbo La bestia En la carretera Llegamos como al final Del programa Que tiempo nos falta Caramba Nos fuimos tan rápido Y que fue Nos fuimos tan rápido Vamos a recibir Algunas llamaditas 809-725-0505 Sobre el caso David Ortiz Cree usted que David Ortiz Fue mandado a matar Por César Emilio Peralta El abusador El abusador ¿Qué tú crees Pedro? ¿Eh? Y Black Mira Me dio pena Con los Yo quiero saber Si lo condenaron A esos jovencitos Ya ¿A cuántos años? Sí Y mira Y mira que David Ortiz David Ortiz Él fue Papa Dios Porque se le encaquilló Al joven Y asustado Sí Que le dio un solo disparo Porque si no Mira Gracias a Dios Que buscaron gente Inexperta Para eso Pero Ahí están las investigaciones Las autoridades Están Tienen que Refutar Ese Ese resultado Que arrojó Esa investigación Privada Por parte de Ex agente De la CIA Y también de De la policía De Boston Que fueron contratados Por David Ortiz Tienen que refutar Las autoridades Del momento Sobre esa investigación Que dice Que no fue Como ellos dijeron Que fue una confusión Esa fue la versión Oficial de República Dominicana Por parte de la Fiscalía Encabezada en ese momento Pues ya Alán Rodríguez Que dijeron eso Así que Vamos a esperar Que las cosas Queden 100% claras Señores Llegamos al final Buen provecho Yo soy su primo Roberto Neris Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Seguirnos en nuestras redes sociales En las mías personales Y la del toque del mediodía Buen provecho Bye bye Este programa fue presentado Por Asociación Duarte Adaptados a tus necesidades Ya ha llegado El toque del mediodía El primo Nerdy Con su equipo estelar Actualidad Deporte Noticias Cocina Tecnología Te divertirás Y digo Y digo A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Quincea y diversión ¿Vale? Quincea y diversión ¿Vale?